Namaste, espero que se encuentren excelente el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y estamos acá para compartir una bella práctica de yoga, hoy vamos a hacer una práctica que se llama Vinyasa Flow, es una práctica que nos ayuda a mover todo el cuerpo, a mover la energía, a activarnos un poco y a pesar de que es una práctica corta, es muy concisa y perfecta para mantener el resto de día con buena actitud y buena energía, bien para comenzar vamos a ubicar los dedos gordos de los pies juntos, talones un poquitico hacia los lados, alarga bastante la columna, mantén tu cuerpo activo fuerte pero sin tensión. Te haces completamente consciente del momento presente, el aquí y el ahora, consciente de tu cuerpo, consciente de tu respiración fluida, constante por la nariz y establece un propósito para esta práctica, algo que te haga feliz, algo que quieras mejorar, algo que desees desde lo profundo de tu corazón. Yo sugiero que nos enfoquemos en permitir que la sabiduría del corazón nos guíe en el camino hacia nuestra felicidad, hacia nuestro bienestar, ubica palmas juntas en el centro del pecho y juntos cantamos el mantra OM, inhala, OM, perfecto, te paras al inicio de la colchoneta, inhalando vamos a elevar brazos por el frente, alarga la columna, expande el corazón, exhalando bajas, si es necesario flexionar un poco rodillas lo haces para mantener la columna lo más extendida posible, inhalando lleva pierna derecha atrás, un paso largo, apoya rodilla derecha, empeine, palmas juntas arriba, mantén el aire adentro, lleva las manos adelante y pie izquierdo atrás, tabla alta, exhalando vamos a flexionar codos pegaditos al tronco, si sientes la necesidad de apoyar rodillas al piso para ayudarte también está perfecto, ahora apoyamos empeines, perro que mira arriba, hombros hacia atrás y hacia abajo, alejándolos de las orejas, exhala perro que mira abajo, pies al ancho de la cadera, cadera atrás arriba, costillas adentro, tres, respiración constante solo por nariz, dos, uno, inhalando pierna derecha adelante, un paso largo si es necesario le ayudas con tu mano, rodilla izquierda al piso empeine, palmas juntas arriba, exhalando manos adelante, pie izquierdo adelante, inhala leva brazos por el frente, alarga arquea, exhala palmas al centro del pecho, inhala leva brazos por el frente, exhalando te doblas uttanasana, inhalando pie izquierdo atrás, apoya rodilla empeine, palmas juntas arriba, mantén el aire adentro, manos al piso, pierna derecha atrás, exhalando flexiona codos pegaditos al tronco, inhala perro que mira arriba, apoyando empeines, exhala perro que mira abajo, te quedas tres, dos, uno, perfecto, inhalando pie izquierdo adelante, apoya rodilla derecha empeine, palmas juntas arriba, exhalando manos adelante, pierna derecha adelante, inhala leva brazos, alarga arquea, exhala palmas al centro del pecho, muy bien, afirmamos bien la planta izquierda en el piso, dedos bien abiertos, flexionamos la derecha, vamos para brixasana, postura del árbol, ubicamos planta o a nivel de tobillo izquierdo o un poco más arriba, abajo de rodilla o arriba de rodilla, nunca sobre rodilla directamente, abre la cadera, palmas juntas en el centro del pecho o arriba y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, inhala, exhala, desciende brazos, pierna derecha abre hacia el lado derecho, talón derecho queda en línea con el arco del pie izquierdo, brazos a los lados, trikonasana, inhala sintiendo que te hablan de brazo derecho hacia el lado derecho y de la cadera hacia el lado izquierdo, exhalando baja brazo derecho y si te da la capacidad, mira arriba brazo izquierdo, alargando ambos costados del tronco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, inhalando vuelves arriba, exhala, flexiona tu rodilla derecha a 90 grados, si es necesario abre más las piernas para que tu rodilla quede justo arriba de talón y muslo paralelo al piso, mira el dedo medio de la mano derecha y te quedas cinco, guerrero, dos, ovira badrasana, cuatro, hombros atrás y abajo, costillas hacia adentro, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, lleva manos a los lados de tu pie derecho, gira el pie de atrás para apoyar rodilla al piso y empeine, manteniendo la pantorrilla de adelante vertical, llevamos la rodilla de atrás lo más atrás que podamos, muslo quiere ir al piso, palmas juntas arriba, anjane yasana, postura de la media luna y te quedas cinco, si es difícil mantener el equilibrio con la mirada hacia arriba, simplemente miras al frente, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, vuelves al centro, apoya las manos al piso, apoya los deditos del pie de atrás, inhala, palmas al centro del pecho, exhala, giras por tu lado derecho, aquí te puedes quedar o si te da la capacidad codo al borde externo de muslo derecho y ahí te quedas o si puedes un poquito más, extiende la rodilla atrás al aire, cinco, fuerza de voluntad, cuatro, siempre puedes más de lo que tu mente te dice, tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, apoya las manos, pierna atrás, inhala, exhala, flexiona codos pegaditos al tronco, si es necesario te ayudas con rodillas al piso, inhala, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo, caminas adelante, inhalando, mira al frente, exhala, cerca tronco a las piernas, inhala, leva brazos, arriba palmas juntas, exhala, palmas al centro del pecho, muy bien, vamos ahora todo por el otro lado, entonces enraizamos planta derecha firme en el piso, flexionamos rodilla izquierda o a nivel de tobillos la opción uno o un poco más arriba o arriba de rodilla, cualquier opción es perfecta, abre la cadera, palmas al centro del pecho o arriba, brixá, sana postura del árbol, te queda cinco, cinco, cuatro, firmeza, equilibrio físico y mental, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, desciende brazos, pierna izquierda se abre hacia el lado izquierdo, talón izquierdo en línea con el arco del pie derecho, brazos a los lados, inhalando, te alande brazo izquierdo hacia el lado izquierdo y de la cadera hacia el lado derecho, exhalando bajas y si te da la capacidad mira arriba, brazo derecho, cinco, sintiendo la deliciosa o el delicioso estiramiento en los costados del tronco, cuatro, hombros alejados de orejas, tres, dos, uno, super, inhala, vuelves al centro, exhala, flexiona tu rodilla izquierda a 90 grados, si es necesario abre más las piernas, que tu rodilla izquierda no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás directamente hacia el lado izquierdo y mira el dedo medio de la mano izquierda, cinco, cuatro, firmeza, fuerza pero sin tensión, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, llevamos las manos a los lados de tu pie izquierdo, rodilla derecha al piso, empeine, adelante, verticalidad en la pantorrilla, palmas juntas arriba, Anjane Yasana, postura de la media luna, muslo derecho quiere ir al piso, cinco, cuatro, tres, conciencia de tu respiración, dos, uno, inhala, exhala, lleva las manos al piso, apoyamos bien los dedos del pie de atrás, palmas juntas en el centro del pecho, inhalas, exhala, giras por tu lado izquierdo, ahí te puedes quedar, o si te da la capacidad, codo derecho al borde externo de muslo izquierdo, empuja haciendo torsión y si puedes un poquito más extiende rodilla de atrás al aire, te queda cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, apoya las manos, pierna izquierda atrás, inhala, exhala, flexiona codos, inhala, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo, te quedas tres, dos, uno, rodillas al piso, al ancho de la colchoneta, glúteos a talones y frente en el suelo, eleva vértebra por vértebra, lo último que subes la cabeza y nos sentamos cómodamente, puede ser glúteos sobre los salones o puede ser las piernas cruzadas como te sientas más cómodo, cómoda, ubicamos dedos de la mano izquierda extendidos, dedos de la mano derecha extendidos por encima de la mano izquierda y juntamos las yemas de los pulgares en el regazo, en todo el centro, siente que te hablan de la coronilla hacia el cielo, establece ahí tu respiración lenta y tranquila, exhalaciones más largas que las inhalaciones, entrando en calma y tranquilidad interna, al respirar más lento y profundo se bajan las revoluciones de tu mente. Muy bien y meditamos en el mantra aham brahmasmi, aham significa yo soy, brahmasmi energía espiritual, meditando o entrando en el conocimiento de lo que somos realmente en esencia, inhala, aham brahmasmi, 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 inhala, ah Namás mi. Te quedas por unos segundos escuchando tu respiración o si deseas te acuestas boca arriba para relajarte. Aquí terminamos nuestra práctica. Namás se. Rade, rade. Rade, rade.